Ya regresó el hijo del perro Aguayo Y conecta a sus compañeros A Chicana y al cobarde Que bueno, finalmente Se ha convertido en su rival Y ahí están conectando a este hombre Mira lo que está pasando La locura, la parafernalia Es una sucursal del manicomio Este escenario de Ciudad Madero El centro de convenciones octagón Mira, está en la camilla ahora en el piso Francamente no sé qué está pasando Se quiere bajar, se quiere mover No alcancé a ver correctamente Pero mientras tanto la acción continúa acá Y mira ahora con la cadena El hijo del perro Aguayo Traen una cadena el tejano Directo a la frente del perrito La cosa se pone demasiado tensa Demasiado hostil Demasiado fea Para decirlo en una sola palabra El perro Aguayo se incorpora Me queda claro que esta caída ha terminado Y que ahora el tejano Hasta una silla se va a poner Para ver su victoria Y ya terminó Ya terminó Jesús Asignadamente como tú lo señalas Esta segunda caída De tal suerte se ha empatado El hijo del perro Ya está sangrando Él vino a defender a su padre Tejano es su compañero Y ya le está sonando Entonces ya Ya no entiendo Ya no entiendo de qué se trata Esta batalla Los técnicos siguen siendo técnicos Y los rudos Para que les digo Seguimos las acciones de la camilla A donde se llevan octagón No lo sabemos En unos momentos más Seguramente Tendremos información Vamos a tratar de reportar Esto es todo el perro Esta es la ambulancia Se están llevando en la ambulancia A octagón Esta es noticia ¿Qué tiene octagón Que se lo llevan? ¿Qué tiene octagón Que se lo llevan en la ambulancia? Algo Algo está pasando Tanto fuera Como dentro del cuadrilátero Y lo estamos llevando A través de Televisa Deportes En la triple marina Número 7 La lucha de la revancha Tirantes contra Tropicazas ¿Quién ganará? Además El encuentro entre Xochitl Injamada y Pentagón Todo esto y mucho más La próxima semana En la segunda parte De Triplemanía 7 Finalmente Esto no se arregla Más que a golpes Andrés Y pues si usted sigue Esta transmisión De Televisa Deportes Tendrá información De todo lo que suceda Tanto en el cuadrilátero Como con octagón Que ya se lo llevaron En ambulancia Aparece el tejano El tejano para seguir Castigando Al hijo del perro Que está sangrando Abundantemente Trata de recuperarse Su papá El perro aguayo Ahí interviene Don Pepe Tropicazas Dice que esto Esto no es posible Son tres rudos Para el hijo del perro Y son tres Y son muy buenos Y lo están sometiendo Lo están masacrando Aquí está Nuestro compañero De la Cruz Roja Que va a llevarse a octagón Sin duda Ya todo está listo Para llevárselo Ojalá que todo esté bien Octagón Deseamos que Muy pronto Sea lo que sea No sabemos que exactamente Esperaremos el reporte médico El perro aguayo Recibe el castigo Del cobarde El hijo del perro Con problemas Puede estar De pie Y el tejano Lo somete Chicana Lo conecta Mientras que el perro aguayo Sigue sufriendo Esta es la batalla Del honor Para los aguayos La despedida De Don Pedro En Ciudad Madero La triple manía Siete El hijo del perro Se levanta Sacando fuerza De no sé dónde Pero el tejano Chicana Y el cobarde Son mucha medicina Para este joven Que luce Prácticamente Muy débil Y sin fuerza Ante los embates Rudo Que fortaleza Tiene el hijo del perro Eso no me cabe La menor duda Que ganas De triunfar Que ganas De ayudar A su padre Esa es una batalla De relevos increíbles Pero aquí ya Aquí ya Eso No tiene nada Que ver Octagón Va rumbo Al hospital Se lo han llevado Esperemos que esté bien Deseamos que todo Esté bien De todo corazón Sería una pérdida Pérdida muy sensible Para las filas técnicas Y de triple A Desde luego El hijo del perro Le responde a Tejano Por eso la gente Grita Abre su corazón Para apoyarlo Pero Chicana Le rompe la velocidad Bueno pues aquí Sigue el castigo Sigue el castigo Para los aguayos Viene el conteo Por parte del hijo De tirantes Pero le perdona la vida El cobarde Junior Octagón se ha bajado De la ambulancia Está Hecha a correr Y mira Mira Que está haciendo Octagón Está impidiendo El paso De los transeúntes De un motociclista De un curioso Mira lo que está Se está subiendo A una motocicleta Octagón A donde se dirige Octagón Bueno pues ahí va En una moto No sé que le dijo Al hombre Que va manejando La motocicleta Sigue la batalla Para los aguayos Que ha sido fragorosa Que ha sido muy hostil Que ha sido belicosa Que ha sido Pues prácticamente Un paso de la derrota El corazón Los levanta Porque la fuerza La fuerza Les está faltando Ciudad Madero Le grita Perro Aguayo Que venga Ciudad Madero Le grita A los aguayos Venga 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 Con fuerza Y sigue la batalla Jesús Aquí está Aquí está Octagón Está llegando Aparece Viene ya Por los vestidores Va a hacer la entrada Octagón Octagón Finalmente Viene a ayudar ¿A quién viene a ayudar? A los aguayos Este es el momento Es lo que el público Quería ver Regresó Octagón Como un superhéroe Y está conectando Al tejano Al cobarde A chicana A los aguayos Abandonan el cuadrilátero Por un instante Y continúan sometiendo Ahora para Octagón El castigo Otra vez Es terrible Y le vuelven a rasgar La máscara A estos Velicosos compañeros Oye cómo está sangrando El hijo del perro Aquí están castigando A Octagón Le están quitando la tapa Son tres Son tres en la escena Tres para Octagón Aquí estamos viendo Cómo se levanta Se incorpora El perro aguayo O trataba Este es el momento Está en muy malas condiciones El hijo del perro Está sangrando todavía Abundantemente Qué difícil El momento Para Octagón Aquí ya le dice Venga hijo mío Es el momento Somos técnicos Empieza a correr A caminar con él Ahí lo lleva Lentamente Lentamente Hace Hace que corra Que corra Que corra Lo pone en condiciones Mientras siguen castigando A Octagón Aquí vienen Estos hombres Que están Metiendo Toda la carne Al asador Metiendo Todo el entusiasmo El coraje La casta Pero Octagón Sigue en problemas Ahí el tejano Francamente No No lo ha Dejado un instante Dice hijo Es el momento Solamente Sombra Aquel que se levanta Cuando Ha caído Octagón Está sangrando Tiene la máscara Bañada en sangre Octagón Esto es Otra noticia Increíble Bueno pues Se da Se da la reacción De los luchadores técnicos Aquí aparece el perro El hijo del perro Y va también a ayudar A Octagón Lo conectan A Juan el tejano Es lo que querían Los rudos Ojo por ojo Y diente por diente Finalmente Lo están consiguiendo Los técnicos Están al abordaje Y los técnicos No deben de perdonar No los deben de perdonar Ellos se cansaron De castigarlos Ahora los técnicos Que se cansen De castigar A los rudos Este es el mejor momento El mejor momento Cuando se da Que bien El hijo del perro Reguileta y quebradora Luchísticamente Contesta El hijo del perro Finalmente Los técnicos Se están uniendo Rompiendo el patrón Rompiendo el formato De relevos increíbles Octagón Con la máscara Tinta en sangre Y también Además El hijo del perro Mortales Vienen las planchas Vienen los saltos Viene la emoción Y el público Sigue respondiendo El hijo del perro Toma velocidad Se lanza Con todo Sobre el tejano Que salida Una salida Limpiecita Pero se pega Se pega en la frente Impresionante Viene el hijo del perro Pero como proyectó Como proyectó Al rival Y aquí Capitán Contra capitán ¿Es así? No, el capitán Es el perro guayo Y el tejano Pero finalmente ¿Eso qué importa? El perro clava La lanza Chicana En malas condiciones Cuentan los dos Referees Dos Tres Y aquí festejan Un triunfo Que no No estaba Pues no sé Si programado O no sé En realidad Porque no hacían Pareja Eran rudos y técnicos Contra rudos y técnicos Y aquí se rompió el patrón Los técnicos se unieron Para vencer a los rudos Si, finalmente termina la batalla Y aquí podemos decir Que se acaba Lo de relevos increíbles Y quedan rudos Contra técnicos Finalmente Fuman la pipa de la paz Octagon y los aguayo Y donde lo tienen que venir a hacer A la ciudad madero A la triple manía No hay rencores Esperemos que no haya rencores Porque se ayudan Eso es lo que se demostró En el cuadrilátero Que hay clase de técnicos Que los técnicos Es sinónimo de grandeza Es sinónimo De hacer bien las cosas Y aquí queda de manifiesto Jesús El hijo del perro Sigue sufriendo Que batalla Que ese rojazo De la triple manía Que forma de entregarse De los técnicos Hay dolor Hay dolor En los técnicos físicos Pero no en su corazón Porque en su corazón Han hecho las cosas Bien Y finalmente Se les da el resultado Que es lo más importante El perro aguayo Se despide Con una victoria Importantísima Una de las más grandes Que le hemos visto Enderezar el barco Aquí está Levantando Don Pepe Tropicasa De la mano Se desploma octagón Que gran esfuerzo Él ya se iba al hospital Se regresa En una motocicleta Pide un aventón Le dan un aventón Nuevamente Hasta este auditorio De convenciones En Ciudad Madero Entra a ayudar A los aguayos Y se salen con la suya Han ganado Los técnicos De una forma Espectacular Remando contra la corriente Viniendo de atrás Cuando se pensaba Que todo estaba perdido Nada Nada Tienen la victoria Jesús Es algo para recordar Durante muchos años Y que decisión De no perdérselo Del público Que corazón Que corazón De octagón Y los aguayos Sí, por supuesto Que sí El público lo sabe Justamente eso Que estás diciendo El público Lo está pensando Y no le queda Otra cosa Más que Desahogarse Al público ¿Te acuerdas De los problemas Que han tenido Octagón y los aguayos? Sí Parece que aquí Se están desvaneciendo Parece que aquí Están desapareciendo Octagón Con muchos problemas Para sostenerse en pie Finalmente dice Si nos ofendimos Nos disculpamos Porque somos hermanos Viva la amistad Vivan los buenos sentimientos Viva México ¿Qué forma? ¿Qué forma de terminar Esta batalla? Haciéndole al borrachito Octagón Porque no puede estar en pie Está muy lastimado Pero ya lo decíamos Su corazón Su corazón Lo está sacando avante Bien Pues ha terminado Ha terminado La lucha El público Se despide así De Pedro El perro Aguayo Su última batalla No lo veremos más En Ciudad Madero Pero como luchador Como visitante Seguramente que sí Aquí aparece ¿Quién viene? Misterioso 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 Es el luchador Que aparece ahí Oye Otra vez este luchador Misterioso Y se va sobre Octagón Que ahora luce indefenso Ante este ataque Muchas semanas Este hombre se ocultó Bajo esa capucha Hizo declaraciones Nosotros fuimos testigos Y ahora está cumpliendo Sus palabras Dijo Voy por ti Octagón Y ahí lo tiene Ah ya le quitaron ¿Quién es? Jaque Mate Jaque Mate Es el hombre Es el luchador Misterioso Finalmente Sabemos de quién Se trata Bueno Pues lo que faltaba Lo que faltaba Si la función Ha sido de locura Aquí está Este hombre El de la jugada mortal Lo someten ahí Los referis Parte del equipo De seguridad Y el perro Aguayo Y su hijo Se van sobre Jaque Mate Finalmente Se sabe de quién Se trata Y se escapa Y va contra Octagón Francamente No sé por qué Se odio tan personal No entiendo Sus razones Habrá oportunidad De preguntárselo Pero este es el instante Que se vive Esto es lo que Captan nuestras cámaras Finalmente Supimos Quién es el luchador Misterioso Pero con qué coraje Con qué rencor Apareció Para castigar A Octagón Y va solamente Contra un luchador Jesús Contra Octagón Aquí interviene O quiere intervenir El hijo del perro El perro Aguayo Entonces Híjole Cómo Cómo Está terminando Esta triplemanía Pues esto No acaba Porque las rivalidades Ya son Creo que más personales Ya son más personales Que profesionales Nuestro monitor Nos irá guiando Siempre A dónde Está la acción Mira nada más Aparece Ahí el tejano Nuevamente Se vuelve a armar La gresca Castigando al perro Aguayo El tejano Tratando de aprovechar El escalón Para subir Para agarrar publicidad Cosa Cosa que Pues yo no lo valgo Yo no lo valgo Yo no estoy de acuerdo Pero es la forma de pensar Del tejano Hoy vimos a un tejano Con muchas ganas Decidido Pero finalmente No se pudo hacer La lucha Que él quería hacer Que él quería desarrollar Ganaron los técnicos Ganan bien Sabemos quién es El luchador misterioso Que se trata De Jaque Mate Un luchador Con mucha experiencia Un luchador Que viene por octagón Pero a quién le ha ganado Como dijeras tú A quién le ha ganado Jaque Mate Bueno formó parte De una tercia importante De los intocables Ha tenido Campeonatos Pero creo que eso Ya es historia Eso fue ayer Lo que cuenta Es lo de hoy Lo que va a ocurrir Mañana Eso Eso lo iremos Descubriendo juntos Porque Adivinos no lo somos Pero lo que alcanzamos A sospechar A intuir A imaginarnos Es que octagón No se va a quedar Con estos golpes Octagón le va a cobrar caro Al tejano Le va a cobrar caro A Chicana A cobrar caro A cobrar caro